Hola mamá, verás, si es que ahora estoy reunido, te llamo luego, ¿vale? Gracias. ¿Quién era? Angelina Jolie, yo la llamo mamá. Le pone cachonga. Luis Porcar, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? La serie se empezó a emitir en el canal Fox. Cuando empezasteis a grabar, ¿tú ya imaginabas que iba a ser un éxito como esta serie? ¿O siempre es imprevisible esto? Hombre, no, yo creo que es imprevisible. Yo cuando se hicieron pruebas para la serie, como se hacen para muchas, ¿no? Y para películas. Entonces, bueno, pues hicimos pruebas dos o tres actores y, bueno, me dijeron a mí, empecemos a hacerla. Y, bueno, ya vimos que era una serie que tenía mucho gancho, que tenía gracia, que estaba bien y nos gustaba a todos, ¿no? Pero vamos, tanto como para que fuera a ser luego un boom como está siendo, pues no. Porque hay series que hemos hecho que también estaban bien y luego, pues bueno, pasan. Yo creo que depende también un poco del enfoque que le dé la cadena que la va a emitir. El horario, el día, todo. Porque, por ejemplo, Urgencias, que es una serie que la gente hace muchos años que se puso ya la primera vez, pues la organizaron muy mal. Y entonces se tiene que programar un día que la gente pueda verlo, a una hora que la gente le venga bien verlo y darle una regularidad. Luego la ponen a las dos de la mañana y nadie la ve y ¿qué hacemos? O sea que ha sido, en referente a todo, se ha programado bien y yo creo que ese es parte del éxito que está teniendo la serie. Además de trabajar y de doblar al personaje principal, ¿tú ves la serie? ¿Tú te has enganchado también? Yo sí, yo la veo todos los días, sí, sí. Vamos, todos los días se la ponen, ¿no? La veía en Fox alguna vez y luego ya en el 4 del martes yo la veo porque además a mí me engancha también y me río mucho porque me lo paso muy bien. Aparte nosotros la hablamos muchas veces en bandas aparte, a lo mejor grabas el final, grabas escenas sueltas y no la ves seguida. Entonces cuando la ves seguida hay veces que a mí me da la impresión de, no sé, de que no la he visto nunca, ¿no? Porque la estoy viendo con la continuidad que tiene, claro, el capítulo y entonces la veo mejor. No me la sé, o sea, no he visto la mitad de las cosas y me gusta. Sí, estoy enganchado, sí. Hugh Laurie es el protagonista que obtuvo el Globo de Oro el 2005, el mejor actor de serie dramática. ¿Y qué te parece a ti como actor? A mí me parece un actor estupendo porque, mira, el personaje este no es un personaje tampoco lineal porque la gente, mucha gente dice qué desagradable, qué despota, qué ácido, qué agrio es, qué desagradable, qué... O sea, el personaje no es eso, el personaje es más cosas, ¿no? Y aparte, este personaje tiene, yo creo que hay una diferencia entre lo que él dice, las cosas que él dice, que muchas veces son ingeniosas y ocurrentes, ácidas, tiene un humor negro que, bueno, a mí personalmente me hace mucha gracia, ¿no? Y luego está su gesto, es decir, la cara que él tiene sin tener que hablar ni decir nada, tú muchas veces sabes lo que está pensando, yo creo que es el éxito del personaje. Hay una frase que podemos leer de... la gente puede entrar también en 4.com y votar también por cuál es la frase preferida, dejaos de estas frases ácidas que nos comentabas, que parte ya del punto de vista de un médico dice que no, que no se cree a los enfermos, que parte de la premisa de los enfermos mienten y a él lo que le interesa son las enfermedades. Has encontrado una, ¿no? Hemos recopilado algunas, seguro que... igual Luis la recuerda, es del principio de la serie. Él dice, ¿preferiría un médico que le coja la mano mientras se muere o uno que le ignore mientras mejora? Aunque yo creo que lo peor sería uno que te ignore mientras te mueres. Bueno, radical, ¿eh? Sí, 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 no, claro, es que realmente es bastante... cruel aparentemente, ¿no? Pero realmente es muy crudo, realmente. Pero, pero claro, es que es verdad. Hay médicos que dicen... a mí me hubiera gustado decir eso, pero claro, no se puede decir. Sí, claro, sí, bueno, no sé, me imagino, es... bueno, también hay que tener en cuenta que es un personaje, hay que tener en cuenta que, que no sé, que quizá pueda haber alguien que sea así, ¿no? Pero es un personaje que está construido y que, bueno, hay que tomarlo como tal también. Algún otro médico decía, sería imposible que hubiera alguien así porque la cantidad de demandas no podría hacer frente, que ya se plantea también en la serie, pero claro. Sí, sí, sí. El otro día decía un médico, no sé quién lo contaba allí en la sala que estábamos grabando, que decía que había dicho que, claro, no sé si amigo de él o en una emisora de radio, no sé, pero que decía que, claro, que no era posible que un médico tuviera tal cantidad de conocimientos... De todos los campos, ¿verdad? Para saber, exactamente, para saber todo, aunque ellos, cada uno tiene una especialidad, uno es cardiólogo, endocrino, no sé, cada uno de los del grupo, Chase, Cameron, Foreman y tal, pero que es imposible que tenga tal capacidad para tener tantos conocimientos y saber tanto de todas las enfermedades, ¿no? Decía un médico, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo que eso es un poco también convencional, o sea que, bueno, él es un médico que sabe mucho y, bueno, está considerado como uno de los mejores del mundo, según dice Cameron en uno de los capítulos, o sea que, bueno, se supone que es un tío que sabe mucho y está muy bien porque es una especie de... que es un cargo que hay en Estados Unidos, en los hospitales, que no existe aquí, que es una especie de detective... Es un Sherlock Holmes, prácticamente. Algo así, algo así. De hecho, es un homenaje declarado de Bryan Singer, el creador de la serie, que era el director de sospechos habituales en su día, ¿no? Claro, claro. Porque ambos viven en el 221B, por ejemplo. Claro, 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 claro. Es que está investigando, además una cosa que a mí me deja atónito, es que irrumpen en la casa de los pacientes que están curando y se meten allí ellos. Y yo digo, pero bueno, esto es un allanamiento de morada. Esto en las hebreras sociales es impensable. Sí, se meten allí a ver si hay huellas, a ver si hay ratones, a ver si hay insectos, a ver si con qué limpian. Cuando se está trabajando en una serie de hospitales, pues se sabe que uno de los inconvenientes va a ser los diálogos médicos con muchos nombres técnicos de enfermedades y medicinas. Vamos a escuchar un ejemplo. ¿Dónde estás? En casa de tu novia. Ignora los jadeos y los gritos. Los pulmones tienen demasiadas cicatrices para saber qué infección disparó la reconstrucción. ¿Es fumador? Sí, y posiblemente de algo más que cigarrillos. La prueba de tóxicos da positivo para drogas de diseño. No es sorprendente, ni médicamente relevante. El corazón está algo hipertrofiado. Es un típico efecto secundario del AZT. ¿Cuáles son las infecciones más recientes? Toxoplasmosis, CMV y PCP. Supongamos que es una de esas. Ponedle el enciclovir para el CMV. Se te oye fatal. ¿Dónde estás? En el armario. Ha venido el otro novio de tu novia. Enciclovir para el CMV. Sulfadiafina para la toxoplasmosis y Bactrin para el PCP. A ver, Luis, ¿esto lo hiciste la primera o no? Porque lo veo muy complicado. Bueno, te advierto que no es de lo peor que he dicho ahí en la serie. Porque vamos, dentro de lo que cabe son palabras muy... Sulfadiafina para la toxoplasmosis. Sulfadiafina para la toxoplasmosis. Sí, no, pero eso cuando te has acostumbrado un poco ya... Hombre, lo lees cuatro o cinco veces para acostumbrarte a la palabrota. Que para ti es una palabrota, claro. Y porque descarga... Bueno, y tú venías además de urgencias. Habías doblado ya a George Kuhn en urgencias. O sea, que tenías cierta experiencia en estos nombres. ¿O no hablaba tanto? No, sí, 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 sí. También decía muchas palabras, ya lo creo. Decía muchísimos ya en eso. Y yo siempre dicen, esto es como urgencias. Digo, yo creo que aquello era peor porque aquí simplemente lo están, digamos, que comentando en el despacho donde sea. Generalmente no hay una urgencia o una... Sí, pero en urgencias, claro, como su propio nombre indica, entraban todos por una camilla por la puerta y entraban muriéndose a chorros. Y entonces había que decir todo aquello, pero a una velocidad pasmosa, porque el tipo se estaba muriendo. ¿Te reconocen más por el George Kuhn de urgencias o por el doctor Havos? Te reconocen en general, porque mira, nosotros... ¿Le suena la voz? Hombre, claro, yo llevo muchos años haciendo esto, ¿no? Entonces ya, pues la gente te viene oyendo en cuñas de publicidad, en spots de publicidad, también en televisión, en películas, pues en montones, ¿no? Tanto en televisión, en telefilms, en series, yo qué sé, toda la vida. Entonces, claro, la gente tiene tu voz metida en el oído, lo que pasa es que no te conocen a ti. Y por eso cuando la gente, mucha gente, mucha gente, que hay bastante, que tiene bastante oído, pues te oye y te dice, oye, usted es actor de doblaje, o usted trabaja en la radio, porque claro, ellos no te han visto en su vida, pero sin embargo, les estás oyendo y les parece que, o sea, te están oyendo y les parece que eres un vecino que tienen al lado de su casa, que lo oyen a toda hora, ¿no? Claro, nosotros te estamos oyendo, que somos fans de la serie, claro, vemos, además está en Madrid, Luis, nosotros aquí en Barcelona, y bueno, pues está el Doctor House al otro lado. Es como un respeto, ¿no? Apartémonos que no se meta con nosotros, ¿no? ¿No te ha pasado así en un taxi directamente, te dice, usted es el Doctor House, no? No, tanto como eso, no. ¿Tanto como eso? Hasta ahí, no, 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 hasta ahí, tanto como el Doctor House, no, pero, pero sí... Eso me pasaba, eso me pasaba en una serie que hacíamos que se llamaba Falcon Crest, hace un montón de años.